Seguimos compartiendo testimonio de todas aquellas personas que fueron parte de esta reunión y testigos de los golpes y el escándalo. Ahora la palabra de Pablo Retamosa. Un día ya estábamos debatiendo en la sesión varios expedientes. Uno era el del chalé de la calle Santa Fe y Falucho, que bueno, nuestro bloque no solamente es expediente, sino en todos los expedientes que tienen que ver con sacarle la afectación patrimonial. Nosotros venimos votando en contra hace más de 4 años y lo veníamos sosteniendo en las comisiones. Ayer lo que sucedió fue justamente que mayoritariamente se votó el archivo de este expediente y bueno, esto sucedió, digamos, originó la verdad una reacción inexplicable por parte del sindicato del caminero, más allá de la postura de los diferentes bloques en el reciente Consejo Liberante, no se puede tolerar bajo ningún punto de vista la agresión física, no solo a otros concejales que fue muy grave y que están en las imágenes, en diferentes medios de comunicación, sino también la agresión física a empleados del Consejo, a asesores y hasta reporteros que había en el recinto. Cabe que el Consejo Liberante haga una denuncia penal por estas actuaciones, no se puede, digamos, tolerar actos de violencia, nosotros lo venimos marcando con otros hechos que han sucedido dentro del Consejo Deliberante. ¿Qué opina con la abstención de Vilma Baragiola? Bueno, la verdad que es una decisión personal de ella, ¿no? En términos políticos uno hubiese pretendido o hubiese esperado que el voto sea negativo, pero bueno, ella definió que tenía que abstenerse, bueno, ella sabrá por qué y cuáles son los motivos de su abstención, ¿no? Mayorano se mostró violento para con Ariel Ciano, hay trascendidos que dicen que podría abandonar la presidencia del Consejo, ¿qué postura tiene el Frente para la Victoria? Bueno, mirá, la reacción del Presidente del Consejo, la verdad que obviamente no es justificable en ningún punto de vista, digo, como uno rechaza la violencia que ejerció el sindicato de camioneros o de choferes de camiones, también uno no avala la reacción del Presidente del Consejo.